Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Deus Ex The Fall Vamos a volver a entrar en el edificio porque necesito la agenda esa La quiero Se me ha pasado completamente de Jarin inconsciente al otro Se me ha pasado totalmente porque pensaba que Que la secundaria se pillaría así directamente Pero no, pero no Lo que no sé es que ahora todos los que no nos atacaban hace un momento Ahora me atacarán, no lo sé Se ve rápido Para no haber estado Esto es acojonante Acojonante Se partó la cara a su jefe Les importa un carajo Y Zandawan Me da igual Es un mal jefe Así te lo digo, es un mal jefe Madre mía Muy épico ese Solo vuelvo Oye, que solo vuelvo para partirte la cara No es nada personal Pues si, su culo es Su culo es, solo vuelvo por eso Para partirte la cara Pimba, pimba, pimba No es nada No es nada Cobra, veo que las escaldas no te han matado todavía. Hey, ¿y las escaldas? Sí. Tengo la lista que querías. Entonces, ¿qué vale? Sí. Oh, seguro que Diego no les ha dado un PC. En cuanto a tu compensación, es a ti. Pensaba que me has mirado las escaldas de noche. Voy a tomar la clase. Tienes divertido. Solo mirad. Seguro los bebés. Vale, hemos pillado un pase para entrar ahí dentro. Vale. Ya iremos más adelante porque seguro que hay que ir. Segurísimo. Todo esto... Tengo dos Prexis. Mejoramos todo esto para que ahora al piratear no me trinquen. No. Aunque esa tarifa se puede atender. Esa es la primera vez que no te han dado. ¿Qué le dirías lo que le diría? No, no. No, es que no le diría. No, si no. No. No, ni la razón ni la razón. Vamos a ver si ahora puedo de una maldita vez piratear este. Me tiré por la calle de la amargura. Se lo decía mucho mi abuela. Venga, vamos, vamos. A ver qué cojones había aquí dentro. Un PM, programa de ralentizador, créditos y la meta a tomar por uno. Todo esto para este... Para esta basura... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues vale, volvemos a la clinical limb. Clinical limb. Y a darle las noticias a la jefa del sitio. ¿Qué es lo que te haces? Hola, amiga. Ben, estás en vuelta. ¿Qué encontraste? Vamos a ir a eso. Primero, el neuropazine. Necesito saber que te lo prometo. Ok, pero necesito una adresa. Te enviaré un envío donde queráis, si te digas lo que ve. Recuerda, no nombres, no números de la traición. ¿Crees que quiero que este vuelvo a mi? Ahora tienes evidencia? ¿Qué encontraste? La droga que las escuelas están presionando es la verdadera cosa. Es la risina, directamente de los equipos. Eso es imposible. XNG está en charge de la risina de los equipos de la empresa de la Zafire. Y Belltower proporciona seguridad. Están muy armados. Una ganga de punks no podrían robar de ellos. Belltower está en ello. Están lesionando las drogas en los espacios. Tengo la prueba. Y eso no es todo. Están tomando los cuerpos de las víctimas de la risina. ¿Sabes lo que significa? Las drogas que salen de la Zafire son tóxicas. Están en charge con seres humanos aquí en la ciudad. Y alguien está pagando Belltower para cubrirla. Esto es peor que pensé. Tienes que obtener la evidencia para alguien que puede ver el ruido. Tienes que conocen una mujer que podría ser capaz de ayudar. Su nombre es Alex Vega. Ella es una pilota de Belltower. Pero ella no es corrupta. Tienes que conocen ella demasiado largo. No puedes confiar. Si Belltower está realmente haciendo lo que dicen que están haciendo. Ella sabía de ello. ¿Qué puede hacer? La última vez que hablamos, Alex dijo algo sobre una asignación para la organización de salud mundial. Puede tener un contacto allí. ¿Dónde puedo encontrarla? Hay un club en la pared llamada Nightshades. Ella se mantiene ahí cuando está en la pared. Voy a encontrar lo que sabe. No, bien. Gracias por ver el cheque. Buena suerte, Ben. Ana, es Ben. Buenas noticias. Tanahuas. Tanhuas. Celtic. Estánffando la treinta. Yo estoy detenido de Dios. Unas horas Tanhosa. Tanhosa. Madangas. Quequelle. Olarity siendo어�ылada la pared. Tranquila. Lo que se 400. Tarotito. Esto no es nuestro problema. Solo voy a verlo. Tengo que, Ana. Si no, más personas podrían morir. No puedo dejar que eso desentenderme más. ¡No puedo! De estos dos puntos praxis puedo comprar... Ahora que lo pienso puedo comprar uno. Pues sale. Desbloqueado lo de las conversaciones. Me ha dejado toda la pasta que tenía en eso. Pero bueno. No problemo. El pase para el club lo tenemos ya, así que... Te saludamos para comprar armas y objetos por lotes. Claro, al por mayor. ¿Huh? ¿Qué? ¿Cómo te meneas? No. Hola amigo. No tan rápido. Tienes un paso rápido para entrar a Nightshades. Bienvenidos a Nightshades. Tienes un paso rápido para terminar. Cuando me meto en un sitio así es mejor guardar. Nunca sabes dónde puedes salir. Mi marido es tan aburrido, tal vez pudiéramos entrar en problemas juntos. Yo he pensado que esto iba a ser un sitio super chungo y resulta que no lo es, que se. Pero nada, la barrita no me deja cogerla. ¡Plic, clic! A ver, uuuh. Ha sido facilito. Pidatear de nivel 1. Pidatear de nivel 1, pero... hostia. 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 Yo he estado revisando por el cumpleaños y danos. Pero luego, no tenemos ק 43 007. en la caja fuerte aquí, en nivel 3, puedo abrirla también, bueno puedo abrirla, puedo intentarla y cerrar la caja fuerte en el cuadro de la caja fuerte, y por favor de la caja fuerte, y ahorita tranquilito, 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 leer ebu, paquete praxis y creditazos, pues perfecto, guardamos, y esperemos que al abrir esto no me partan la boca, ¡Suscríbete al canal! ¡No hay lugar para extranjeros! Pues nadie me ha partido abajo. ¿Qué calle es esto? ¡Hey! 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 ¡Wha-Whaat! Podría tener los huevos de entrar ahí en la barra directamente. Y tanto. Creo que... ¿No? ¿No? Vale. ¡Rayos! Retruécanos. Vale. 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 Se ha quedado buena tarde, eh, mijo. Vale. Vale. Viverá. Un poco... Era un poco... Un poco exagerado ahí. Venga. Entro o venga. Te pirati el ordenador en tu cara, Paco. No. Tampoco es. estoy robando la paga pinta de bollera si esto es una mujer tiene pinta de de el de el 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 mi Yo lo he hecho, principalmente intacto. ¿Qué no te mata? Tienes que despertar a la noche, ¿verdad? Bueno, es Vega, trabajo en Ops de flight all over the sector. Tienes la correcta actitud. Así que, ¿qué es una buena chica como tú haciendo como una milagrosa privada? V-Tarmes? Es bueno tener mi propia V-Tail, pero tienes que mirar de vuelta aquí. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, te escucho. Este lugar es el maldito, los locales te van a cazar al pronto que te miran. Las cosas fueron diferentes cuando trabajé en la empresa. ¿Has bajado un poquito? No nos pasamos tratando de drogas a las gays de la calle. No tengo nada que ver con eso, y también debes olvidarlo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Tienes que acercar al inspector sobre el peligro que está en el lugar. Así que no conecta conmigo. Y luego te lo haré. Tal vez me voy a comprar ese drink. ¿Dónde te encuentro? Estoy en el Hotel Atana, en el cuarto de la sala de la V.I.P. El cuarto de la sala está bajo el deslizamiento y es muy guardado. No te preocupes. Me confío. Voy a hacer lo que puedo. Vale. Voy a ver al inspector. Paseo marítimo. Más o menos creo que sé dónde está el... El hotel este. Hotel Atana. Puedo... ...no. Sí, sí que tengo punticos. Vale, es ese de ahí... Este es el nivel 5 creo. Sí. Entonces el de nivel... Había uno de nivel 4... ...creo. Ahora dudo Creo que es este A ver Joder ¿Dónde vas? Me he quedado ganada de... ¿Vamos a parar el hotel de Chane? Coño, si lo pone bien Si lo pone bien alto, hostia Y bien grandecito Hotel de Chane Vestíbulos de la Chane No me preguntes por qué, muchacho Pero está prohibido No me preguntes por qué Pero Está prohibido Espero que no me ataquen ni nada Si uso este y lo pirateo en un momento Me atacarán posiblemente Aquí están los servicios de caballero ¿Usted no es un caballero? O bueno O bueno Hostia O bueno O igual puede que sí que lo sea Me da bien Me da bien Vale Ya está No, voy a usar el paquete para revivir Vestíbulos de la Chane Y repito que me mojé un poco Que está ahí esa mujer Mujer hombre Mujer hombre Que no me pillan Que no me pillan Que no me pillan Ya está Ya está Ya está Puede ser las cámaras desactivadas Las cámaras están desactivadas Muchachos Esta puerta está abierta Pero por qué habla así No lo sé Ajá Mi marido es tan nervioso. He venido aquí con él en sus viajes de negocio. Déjame dejarlo. Cerveza. Barrita energética. La cámara está desactivada. La cámara está desactivada. La cámara está desactivada. La cámara está desactivada. Es un vicio hablar así que quieres que te diga. No puedo parar. Vale. 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 ¡Miradio antes! Nunca se sabe que te puedes encontrar en una papelera Me quedo con el Final Fantasy 27 Joder Fue una buena idea de volver a ser una desarrolladora en Japón Joder A ver Ostea puta 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 Ostea puta